Hace muchísimos años que tanto Malvinas como José de Paz están esperando la posibilidad de poder construir sus redes cloacales y para eso es necesario tener una planta donde recolectar el líquido cloacal y deporarlo para poder cuidar además el medio ambiente, no solo la salud de las vecinas y vecinos. En este caso Malvinas Argentina, José C. Paz, un pedacito de Moreno o también una fracción más pequeña pero de San Miguel y el barrio San Jorge que es en Tigre de mis vecinas y vecinos. Hay que agradecerle enormemente a Martín Cosentino, a Juan de Bandi, a todo el personal que de verdad pusieron mucho, mucho empeño, hace mucho tiempo que se estaba esperando esta posibilidad, logramos destrabar este tema y por otro lado agradecerle también al ex ministro Agustín Rossi, al ministro Jorge Tallana porque nos dieron un enorme empujón, nos habilitaron para poder trabajar esto junto al ejército argentino. También agradecer acá al Banco Latinoamericano de Desarrollo porque ya nos dieron el crédito para comenzar con el primer módulo que va a ser para 300.000 personas que son casi 300 millones de dólares, así que con emoción te decía, con orgullo estamos en este monte que se va a convertir en una planta depuradora para llevar salud y bienestar. De a futuro breve trabajar para dar una solución histórica, que son las cloacas para Malvinas Argentinas, para José de Paz, los dos distritos que menos cobertura de servicios básicos tenían y eso no solamente es más servicio sino que también es más salud. Poder trabajar estas cosas que tienen que ver siempre, siempre pensando en la gente, en darle solución. Esto es salud para la gente, para que podamos hacer realidad con hechos concretos utilizando inmuebles del Estado para beneficio del pueblo. Bueno, hoy estamos acá en parte del predio militar de Campo de Mayo donde se va a realizar la planta, algo tan importante para los vecinos malvinenses.